Comunidad de KZY50 nos encontramos en este momento en Workshops for Warriors, esta organización sin fines de lucro que ayuda a personas que están en transición al servicio militar y también a veteranos a tan solo en cuatro meses poder tener una carrera para ser maquinistas aquí en los Estados Unidos. Te contamos cómo puedes ingresar tú también a este programa. Desde su fundación, Workshops for Warriors ha capacitado a más de mil veteranos en ámbitos profesionales de manufactura. Ahora ellos se desempeñan como maquinistas y soldadores de grandes compañías nacionales y locales, un programa educativo sin costo. Fundé Workshops for Warriors en 2008 para que cada veterano que sirvió a su nación pudiera tener una carrera digna. Como lo menciona su creador y veterano de combate, la misión de esos talleres es colaborar a seguir construyendo un futuro brillante en el sector manufacturero de los Estados Unidos, con profesionales que además ya han servido a nuestra nación en las Fuerzas Armadas. Workshops for Warriors ofrece programas acelerados y acreditados de 16 semanas de duración en manufactura, fabricación, soldadura, para que nuestros veteranos se vayan con un salario inicial promedio de 60 mil dólares al año y puedan ayudar a reconstruir la fuerza de manufactura de Estados Unidos. Cada generación de estudiantes acude a una feria de empleos dos semanas antes de su graduación, donde un gran porcentaje de ellos concreta un contrato antes de la culminación de sus talleres. Workshops for Warriors ofrece credenciales de terceras compañías acreditadas y reconocidas a nivel nacional a través de la Sociedad Estadounidense de Soldadura, el Instituto Nacional de Metalurgia, Skills, NIMS y C3 SolidWorks y MasterCamp. Además de un futuro profesional, estudiantes encuentran una nueva familia de amigos en esta escuela, que además está planeando su expansión para este año. Entré en este programa y me dijeron que aquí enseñaban y daban certificaciones y me inscribí. Y en cuanto me gradué, me ofrecieron un trabajo aquí como ayudante y pues desde entonces ya llevo aquí seis años. Si estás interesado en estos talleres para guerreros, puedes encontrar más información en la página que aparece en pantalla. Para KCY Noticias, reportó Maciel Chaidez.